Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, depende de aquí lo están mirando el video verdad Pero miren les quería enseñar este, el lumadrón que hay ahorita, el fuego ahorita está como a unos 25-30 minutos de aquí De aquel lado de esas colinas que se miran allá al fondo, pero pues lo puedes joler, lo puedes hasta saborear el humo Este, está muy peligroso ahorita aquí en California, pero bueno, este que le vamos a hacer, ojalá y ya puedan parar estos incendios Ahorita ya, creo que en este mes había como alrededor de unos 22 incendios, ahorita ya bajó a 17 incendios Pero de cualquier manera, pues muy peligroso, ya evacuaron en muchas ciudades, evacuaron a la gente Hubo, ya habido algunos muertos, este, a cientos de casas ya totalmente quemadas, pero bueno, en fin So, te les quiero enseñar lo que podemos hacer el día de hoy Ahorita ando, ando este, agarrando macetas de un galón Como estas, que se ando poniendo sustrato como a la mitad Es un sustrato de compuesta que usa el maestro Muy bueno para cultivar arces Y otras variedades de árboles Pero bueno, lo que quiero hacer, lo que voy a hacer, voy a hacer alrededor de unos 50, 60 cajetitos de estos Con el sustrato como a la mitad, porque voy a poner Princess Persimmon Del pérsimo japonés, o no sé como le llamen Pero ahorita están en, están en macetas como de medio galón Pero nada más las voy a poner encima, encima de estas para que más o menos se haga como si estuvieran sobre, en el suelo o sobre bandeja Entonces, este, esto es lo que voy a hacer ahorita, ahorita las voy a enseñar Ahora nada más voy a hacer el proceso de todas estas cubetas y cuando pase al otro paso voy a, voy a enseñarles Ok, bueno Pues bueno amigos, ya estamos aquí en el, en el invernadero Entonces, lo que les quería, lo que les estaba comentando, lo que voy a hacer ahorita Estos son los Princess Persimmon Supuestamente el, el 278 Me estaba comentando el maestro que es hembra y macho Estos no ocupan, no ocupan ser polinizados Por este, abejas Estos a por si solo van a dar el fruto Entonces es un, es un detalle que, que se debe mencionar Este sobre todo al, al, al comprador, verdad Para que sepa que es lo que se está llevando y que se lo lleve con más ganas ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer Esto es bien simple Lo que voy a hacer, voy a remover todo el, este, es como un tipo de musgo Sale cuando hay mucha humedad aquí en el libero A mi me gusta mucho porque parece que da como palmitas Si pueden ver Son como palmitas Entonces básicamente lo que voy a hacer, voy a remover Ese tipo de musgo Y voy a poner en las macetas de un galón Que están más o menos como a la mitad de sustrato Y bien fácil Si pueden ver no tienen malla abajo ni nada Son todos bien, básicamente se va a poner encima Encima de la maceta Así Y eso es todo lo que vamos a hacer Ya después de hacer todo este proceso Son como alrededor de unos 60 Voy a pasarlos a una, a una banca allá afuera Donde se le va a conectar su, su, este, su sistema de riego Y ya se va a cultivar por el resto del año Y del que se sigue Y de los próximos años Hasta que más o menos tantemos de que ya ocupan Pasarse a macetas más grandes de dos galones Entonces cuando se van a volver a trasplantar Pero por el momento Esto es lo que, lo que se va a hacer En este Prince of Persimmon Miren aquí les voy a enseñar bien rapidito Este es un Shin de Soho Si pueden ver aquí el, el colorcito Este es un brote de Un brote nuevo de los que se dan pues De los que salen básicamente Este, durante todo el año Sale así rojito primero Y ya después se torna en color verde Pero pues ya saben que este color Este, nada más se obtienen en En primavera El color del, es muy famoso del Shin de Soho También tenemos por ahí el otro Que es un poquito de color más, más fuerte Más brilloso Que viene siendo el Seijen El cual es uno de mis favoritos Pero por el momento este es el único Creo que este y otro es el único Shin de Soho Que tenemos aquí en el vivero Al maestro no le gusta trabajarlo mucho Porque es más Es un poco más variegado Y es más delicado Y este Y menos resistente que el Seijen Entonces es uno de los motivos Por el cual El cual no le gusta trabajar tanto el de Soho O el Shin de Soho Que viene siendo este Ok amigos Que más, que más Que más quisiera Aquí tenemos Este, no, no es tenos pino negro No me acuerdo que variegues Pero también se va a trasplantar A macetas de un galón también Este, creo que si no me Si no me equivoco Estos son injertados Por aquí se mira el injerto Por aquí por donde tengo el dedo Ya está completamente sanado Creo que se injertaron estos El año pasado O este año No, estaban que se hizo este año Déjenme Déjenme les enseño Estos son Korojimes Ya me acordé del nombre Por ahí en otro video No me acordaba del nombre Pero ya Es Korojime este La hojita muy chica Muy este Muy bonita Para hacer bonsai también Este, por aquí los Los nuevos este Todo lo que injertamos En Seijen Y otras variedades Ya Al parecer ya está dando resultados Ya se mira que está Ya se mira que está este Pegando Si pueden ver ahí Ahí se mira el labio De cicatrización Que va Ya va agarrando el otro El injerto Entonces vamos por buen camino Aquí tengo unos plantones Aquí tenemos unos plantones De De este No sé que está pasando Con mi cámara Estaba teniendo dificultades Para este Para este Enfocar la cámara Pero bueno Tenemos varios plantones Aquí de De este De carpe japonés Miren este que bonito En su maceta Me lo tomo Una foto Bien rapidito Este Si no me equivoco Si no me equivoco Es un Shishigashira Es un Shishigashira Muy bonito También para hacer bonsai Este Enseñando muy bonito Así Pues en un tamaño Pequeñito Shohin En una maceta Se miran muy simpaticones Muy bonitos Este Bueno Pues este Voy a parar Aquí La grabación Todo lo que vamos a hacer Por el día de hoy Espero que se la estén pasando bien Y Este parece Bueno Parece que Está en recuperación Pero ya Ya Se mira que Tiene nuevos brotes Parece un Shishigashira Pero no estoy seguro Voy a preguntar al maestro A ver que Que variedades Pero bueno Más carpe japonés No Carpe coreano Carpe coreano Muy difíciles de encontrar Y Cuando los encuentras Quieren una millonada Por Por Plantoncitos Pero bueno Este es el maestro Que Creo que tuvo que ir Hasta Hasta la costa Por ellos Porque aquí no había Nadie tenía Entonces Este Pues bueno muchachos Tenemos trabajo por delante Así es que vamos a meterle mano Y este Nos estamos viendo en el próximo video Hasta luego Que me vayas Me olvidaba un detalle También 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 tengo que Tengo que procurar De ponerle el número Porque están marcados Este es el que les contaba Que era hembra y macho Este Hay unos que son hembras Y hay otros que son machos Nada más Por ejemplo El 278 El 278 Es el mismo de este El que está Que es hembra y macho Por ahí Está otra Otra numeración Que viene siendo La 414 Marcado Con la F De femenina Femenino Entonces Esa es hembra Y Por ahí Hay otros que tienen La M De masculino Pero bueno Pues así está la cosa Entonces vamos Se me acerro que tengo Otro número Se me hace que La letra F No tiene nada que ver Con la numeración Pero bueno Ya En fin Ya luego le preguntaré El maestro Andale Muchachos Pues bueno Aquí les voy a mostrar El trabajito Del día de hoy Es que Hay que afilar Las navajas Las navajas Hay que afilar bien este Hay que afilar Y afilar bien las punterías No Este El 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 lapicito Este Que Me dio el maestro Lo tengo que guardar bien Porque Lo dice que Ya no me va a volver a dar Ya perdí uno Lo que no sé Como chingados Este Disculpe la palabra Lo que no sé Cómo se trabaja esta cosa Para sacarle punta Se me hace que Nada más se remueve el papel No tiene que preguntarle Nunca había usado Estos lápices Yo Son como de una Es difícil de quitarse No No se deslava Con agua Tienes que ponerle Como un jaboncito O un cloro O algo así Por el estilo Pero bueno En fin Ok Entonces volviendo Al Volviendo al tema De lo que andamos haciendo Bien fácil Remover este musgo Remover este musgo De que se mire El sustrato Así limpiecito Ya que lo transportemos Vamos a Ya que lo pongan Estas macetas De cultivo Este Para que Lo pongan Como si estuvieran En el suelo O sobre bandeja Este Se les va a poner Un componente Aquí encima Aparte del fertilizante Que sobreviene Que vuelva a crecer Este musgo O hierba Porque allá afuera Allá afuera Va a estar más propenso A que le crezca hierba Este Ok Entonces estos son Son F 27 8 Los dos F78 Si no me equivoco Es hembra Y macho Ojalá Que estoy equivocado O sea más Que va a ser La hembra Nada más O sea más Que van a ser Hembras El maestro Ya ni se Por ahí Tiene sus notaciones A mí se me hace Que él ni sabe Tampoco Nada dijo que tenía Todo anotado En las libretas Amigos pues es una pena Ahorita lo que está pasando Aquí en California Con los incendios Este Mucha gente Les comentaba Mucha gente Ya se quedó Sin hogar Este Es un Maderón infernal Por todos lados De por sí Con el calor Lo bueno que ya el calor Ya El calor ya pasó Ya estuvo el calor Ya vamos a empezar Como en unos 6-7 días Empieza el otoño Aquí con nosotros Aquí para el Aquí para esta parte Del estado de California O para el Estado de California Empieza Empieza este El otoño Este es una de las estaciones Que me gusta mucho Porque los arces Empiezan a cambiar De color Los carpes también Este Y luego Después de la De la coloración Pierden la hoja Y pues es un espectáculo También mirar Estos árboles Mirar nuestros árboles Este Totalmente Sin hojas Y pues también Es cuando también Se lucen Es cuando también Se lucen Verdad Para si los quieres Llegar a una exposición O mostrarlos bien Pues obviamente Es el mejor tiempo Con mi pierde En la hoja Ahorita desafortunadamente Pues se cancelaron Todos los eventos De este año Por el COVID-19 Ojalá ya se acabe Todo esto Porque No sé Este año Si te pones a pensar Es algo estresante Este año Nos fue un poco A la patada Con el virus Y luego Con los incendios También aquí Y este No, pues es un rollo Para mucha gente Y aparte de eso Pues mucha gente Perdió sus trabajos Este Mucha gente Está todavía Sin trabajar Entonces Es algo que Que nos afectó A todos Pero También pues Por otro lado Si le miramos El lado bueno Este También Este Nos unió A bastantes personas Ya que estamos Un poquito Estuvimos un poquito Más conectados En las redes sociales Entonces Este Nos permitió Conocer un poquito Más a fondo A nuestros amigos Que tenemos por ahí Este Compartimos más Ya que No pudimos Este Llevar nuestros árboles A las convenciones O a las reuniones Como típicamente Lo hacíamos Cada segundo Cada segundo Sábado del mes Aquí con nosotros En el club El club De Fresno Bonses Society Este También El Tenemos Un jardín Zen Shinzen Este Con una colección Muy bonita Fue donada Por el señor Clark Hace muchos años Y este Después del fallecimiento Entonces Esa colección Creció bastante Y es muy bonito Para ver Porque Ese parque está Muy bonito Ya luego Después voy a ir Y voy a hacer Un video Para que lo miren Y sepan De que estoy hablando Este Pues bueno Ya miramos El procedimiento Lo que ando haciendo Ahorita Este Nos estamos viendo En el próximo video Este Un saludo Por ahí A todos los amigos A los nuevos Suscriteros También Del canal También Este Les agradezco Pues que Que comenten Ahí En mis videos Este Ya Yo pienso Que de aquí En delante Voy a tratar De De ser un poquito Más Este Informático Este En cuestiones De especies De Este De cultivo De Hablar un poquito Más Sobre Sobre eso Ya que Pues aquí Donde Aquí en el vero De mi maestro Pues Este Tenemos De bastantes Variadas Pues para Trabajar Yo pienso Que se va a poner Buena la cosa Nada más Este Es cuestión De De darle Tiempo A todo Ya que Se vienen Trasplantes Hasta Algunos de mis Árboles Que tengo En mi colección Pues voy a Pasarlos A su maceta Definitiva También Por ahí Voy a hacer Los videos También Para que estén Atentos Y luego También Este Vamos a sacar Algunos juníperos Si te oigabas Del suelo Tienen un diámetro Más o menos Así de De grosor De los troncos Han estado En el suelo Por bastantes años Este No directamente En el suelo Pero han estado En maceta De cultivo Sobre el suelo Cuando digo Sobre suelo No necesariamente Están Están Este Al ras Sino que Se escarbó Un diámetro Más o menos Un poquito Más de la mitad De lo que era La cubeta Y luego Se metió Se metió Y se cubrió De tierra Entonces Ahí se quedaría Por bastantes años Entonces Este Se han estado Cultivando Esos juníperos Por bastantes años Van a estar Muy buenos Esos Ahora que Que los saquen Este Este invierno Vamos a sacarlos Escogerlos Los mejores Y este Yo pienso Que nos vamos A sacarlos Todos Nada más Algunos Para ponerlos A la venta Van a valer La pena Pues van a estar Un poquito El costo Va a ser Un poquito Elevado Pero pues Son árboles Que son juníperos Que Y pienso Que van a valer La pena Ya que Han estado Bastantes años En cultivo Y más que nada Pues es lo que Busca mucho A la gente El tronco Dura Esos Y de buen Movimiento Y este Esos Creo que Si no me equivoco Están algo retorcidos También Han estado Trabajados Desde que Eran plantones Por el maestro Entonces Se va a poner Buena la cosa También Otra cosa Que más se viene Que más se viene Esto es algo Que pasó También fue La primera reunión Que se hizo En el club Después Se vino Todo esto Del COVID-19 Este Nomás que no pude ir Porque Ahora Estoy viniendo aquí Y pues me toca Todos los sábados Y los miércoles Aquí en el Aquí en el vivero Este Pero Voy a tratar De hacer espacio Pues para que Para que vean Lo que hacemos En el club Y este Pues para que conozca También por ahí Unos amigos Y las colecciones De los amigos También Por ahí que tengo Tienen buenos árboles Este Así como tienen Buenos También tienen malos No Eso también No creen que nada más Aquí No creen que nada más En otros países También aquí Hay gente que tiene árboles De baja calidad De buena calidad Mediana calidad De todo un poco Entonces Este Pues si Ahí vamos a estar Estén atentos Amigos En los videos Que se vienen No se les olvide De darle like Suscribirse al canal Pues para que Cuando al momento De que suba un video Pues ahí reciba La notificación De que subí el video Este También en estos días Que se vienen Voy a traer al amigo Voy a estar teniendo Al amigo Rafael Por ahí Uno de mis videos Ahí por ahí Por ahí este Por ahí andaba ayudándome Ese señor Este Nomás se la pasa Haciéndome reír Se la pasa Haciéndome reír Todo el día Pero bueno Pues eso es parte Del show también Hay que Hay que divertirnos Un poco ¿Verdad? Entonces bueno muchachos Hasta la próxima Y nos estamos viendo En el próximo video Y este Un gustazo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!